¿Qué sugiere usted para mejorar el sistema carcelario dominicano? Yo le voy a decir en mi comentario. Ay, 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 el sistema carcelario, señores. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Así que esa es la pregunta del día. Esperamos en el camino, ¿verdad?, leerle su comentario o su respuesta a esta pregunta. Sistema carcelario bajo lupa, 3 muertos y 10 heridos durante el motín. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales, DGSPC, identificó a los 10 internos que resultaron heridos durante el motín que dejó 3 muertos la madrugada de ayer domingo en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Familiares de varios de los reclusos fallecidos en la cárcel La Victoria responsabilizaron a las autoridades del hecho. Criticaron que en una sola celda haya dos pistolas y armas blancas que fueron utilizadas durante la trifulca. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, lamentó la muerte de tres internos durante una trifulca. No obstante, aún no ofrece detalles del motivo que originó el motín. De igual forma, el director policial informó que en coordinación con las autoridades penitenciarias fue reforzada la seguridad con una mayor cantidad de miembros. Muy bien, vamos a ver, Francis. Adelante. Bueno, mire, precisamente, y como si se estuviera tratando de una movilización, yo advertía tanto al Ministerio Público y al sistema de control penitenciario de la República Dominicana por el hecho de que en redes sociales un familiar de un reo que está en la fortaleza Duarte, San Francisco de Macorís, pasó la situación que se estaba dando porque querían que se trasladara a un reo, a otro lugar, porque lo tenían en su sobra a ellos mismos. Y recientemente hice el comentario y pedí a eso, que tuvieran cuidado las autoridades locales en razón de que ya tuvimos, hace unos meses atrás, un evento de esa naturaleza que pasó con un arma dentro de la fortaleza Duarte. Mataron a una persona que era prestamista internamente. Y si usted hace un levantamiento de lo que es ese mundo que se crea en torno a la vida de los condenados, ahí crean todo tipo, mantienen su misma estructura tanto afuera como adentro. Eso es natural de que crece y se forma natural del reo planificador, delincuente, desaprensivo y crea su estructura ahí sin el apoyo del vigilante, del que está afuera de los teléfonos celulares que se sabe que no debiera de tenerse teléfonos celulares. Eso hay que desmontarlo. O sea, hay que con responsabilidad asumir que el reo es reo. Está condenado, está condenado. Están suspendidos sus derechos, parte de sus derechos fundamentales, pero los demás se le conservan comida, buen trato, educación constante, reinserción a los que ya van cumpliendo para que vuelvan a la sociedad regenerado. Que ese es el plan, entiendo yo, ¿verdad, amado? La reinserción que no se repite y que la sociedad vea eso replicado en la sociedad y no lo hagan. Es decir, que los delitos no se multipliquen afuera porque se condenan y se pierde toda una vida en la cárcel. Pero, caramba, en esas condiciones que están en la victoria, aquí, que aún teniendo nosotros un sistema que fue modelo para América Latina, hay un negocio. Y por eso yo decía el otro día, estaba buscando en lo que mis compañeros hablan del tema. Yo voy a buscar la sátira de Raymond Pozo y Miguel. ¿Qué le decía Raymond, que es en policía? Yo soy el comandante aquí. Y está Raymond sentado, pero yo lo tengo rentado esto. Opera una renta en esas cárceles. Aquí hay un reo que domina estas cárceles. Y lo saben las autoridades. Prácticamente a mí no me interesa hablar del tema más. Porque nos prometen, nos prometen, y tienen el problema ahí dentro. Entre policía, guardia, jefe, y esas estructuras económicas presas, porque son estructuras económicas presas, movilizándolos, las teclas. Un celador, coño, que no le ha podido mandar nada a la familia. Y un reo que tiene los cuartos para ponerlo a brillar un fin de semana, para pasar una pistola, eso acaba ya. Bueno. Bien. Eso hay que desmontarlo. Autoridades, eso hay que desmontarlo. Bien. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buen día. Mira, eh, Junior, a todo el equipo de producción. Allá, José, a los muchachos del sonido, Ricardo, Dao, Darwin, ¿verdad? A Joanie Cordero. Saludos también a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y el Instagram. Recordarle como siempre que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas torres de los ricos. Bien. Bueno, saludar a José Alexis, a la Berría, director del Liceo Julián Javier, de la Escuela Julián Javier de Tenares. Ola Berría, sí. Yo le dije a usted que tiene un apellido. Es un fiel televidente. Es, debe ser español, Ola Berría. Sí, debe ser. Él es de Tenares, que ve el programa, le gusta. Un saludo a Amado y a Javier Jan, a Carolina y a todo el equipo de mañana. Nos encontramos ayer y conversamos un momentito. Ok. Adelante, Javier Jan. Miren, escuchaba detenidamente al compañero Francis. Israel, por favor, si puedo traer un poquito de café. Te lo voy a agradecer. Y me río porque, ¿qué hace un arma de fuego en un recinto carcelario? ¿Cómo se matan tres gente dentro de un recinto carcelario? Bueno, por lo menos aquí en otros países son cientos a veces de muertos en esas trifulcas. Pero sabemos que se da. Pero hay algo, a propósito de que Francis decía del guardia. Mal pagado, ¿verdad? Del que dirige. Es que hay algo que es más importante. Y es la posición del garante. ¿Quién es la persona responsable de lo que pasa en el sistema penitenciario de la República Dominicana? Porque si vamos a comenzar a quitar responsabilidades al que la tiene, entonces siempre vamos a tener el mismo problema. Si me pregunto, aquí mataron a uno ahí en la fortaleza Duarte a tiros. Oye, ¿qué asesinato más interesante? A tiros. Dentro de una fortaleza donde se supone que lo que hay es gente presa. Y que se supone no tiene acceso ni a armas. Me refiero a armas blancas, ni cuchillos, ni nada de eso. Ni a armas de fuego. Mucho menos a droga. Pero ese señor, que tenía supuestamente un negocio ahí dentro, lo mataron a tiros. ¿Ustedes han escuchado algún tipo de información de esa investigación? ¿Alguien suspendido? ¿Alguien preso? O por lo menos alguien investigado, para no utilizar la palabra populista, preso. Miran Germán, que es la directora, que es la procuradora general de la República. Y que, por tanto, su posición, la coloca en la posición del garante, que es la persona responsable de todo cuanto sucede en el sistema penitenciario, porque pertenece a eso y es que lo dirige. ¿Ha dicho algo sobre eso? ¿Se ha referido? ¿Ha dicho ella alguna conclusión de alguna investigación? No. No ha dicho nada. Entonces, poco hay que decir del tema. Seguimos en lo mismo. Hago esto por aquí, una bulla que le gusta a la gente y las cosas, por ejemplo, como esta, no le doy ningún tipo de respuesta porque a los presos, a poca gente le importa, más que a su familia. La gente no va a reclamar. La gente no va a reclamar la destitución de nadie. Hay una investigación. Pregúntese si alguien ha reclamado por este señor que mataron acá, en San Francisco. Nadie va a reclamar. A nadie le importa. Esa es la sociedad que nosotros tenemos. Pero el día que usted tenga un hijo o un hermano preventivo y se lo maten ahí, ahí entonces va a entender. Es una pena lo que está sucediendo, pero sabemos que no hay la intención de cambiarlo. Porque aquí lo que vivimos es un juego político, lamentablemente. Muchas gracias. Muy bien. Miren, el sistema penitenciario dominicano tiene falencias muy serias que arrastra desde hace muchos años. Y yo me atrevería a decir, si bien de alguna manera el planteamiento que hace Yerian con relación con relación a la responsabilidad y la garantía del funcionario, la garantía que debe ofrecer el funcionario en la posición que ocupa. Pero aquí el gran responsable de la situación por la que atraviesa el sistema penitenciario, sobre todo el tradicional, es el Ejército Nacional de la República Dominicana. Son los guardias. porque cuando usted analiza, yo voy a utilizar este tema en mi tema cuando me toque. Porque hay un recuento desde el 2021 en sentido inverso hasta el 2014 que salió en el periódico El Listín Diario, donde se hace un recuento de los motines que han habido y los muertos y heridos que han habido. Es interesante verlo porque uno se da cuenta que es recurrente el tema. Entonces, ¿por qué yo acusaba al Ejército Nacional? Porque ellos son los que le dan la custodia a ese sistema. Aquí, uno de nuestros pecados como sociedad es que vivimos inventando y vivimos haciendo las cosas de manera dual. Por ejemplo, tenemos una Dirección Nacional de Control de Drogas nos inventamos un departamento antidroga, antilarcótico en la policía. ¿Pero para qué? Tenemos un Ministerio de Obras Públicas, nos inventamos una OISOE. Tenemos un sistema penitenciario, modelo de gestión penitenciario organizado, basado en las normas en las normas de la ONU, de la ONU, sobre el manejo de los sistemas carcelarios en los países miembros, pero también al unísono con eso funciona el sistema penitenciario tradicional. Y tenemos dos sistemas penitenciarios. el de la dirección nacional, digamos, del nuevo modelo de gestión penitenciaria que actualmente está dirigiendo Patricia Lagombra, una especialista en el tema y que ha estado prácticamente desde el momento en que inició este proceso allá por el 2006 con... ¿Cómo se llama? Patricia Lagombra. ¿Aquí en el país? Sí, sí, sí. Patricia fue una BTP, entró como BTP, pasó por los filtros para poder entrar al sistema de vigilancia penitenciaria, que es el sistema de... es el equipo humano que le da seguridad, que se encarga de la seguridad y seguimiento de los internos que están ahí y ella entró por ahí. Luego Patricia fue escalando posiciones, es una muchacha sumamente inteligente, muy conocedora del tema porque está desde el principio y ahora mismo está en la dirección sustituyó a Imael Paniagua que fue un fiasco. A pesar de que Imael Paniagua estuvo todo el tiempo al lado de Roberto Santana, Roberto Santana que es junto con Radamés Jiménez el creador de este sistema, porque lo había comenzado, incluso Hipólito Mejía en su tiempo, en su tiempo de presidente, creó, mandó a construir o en su gobierno se construyó la primera cárcel con este criterio que fue hecho en Puerto Plata. Posteriormente, el licenciado Francisco Domínguez Brito continuó con este proceso, pero quien verdaderamente lo tomó como un buque insignia de su paso por la Procuraduría fue Radamés Jiménez Peña y tenía al lado a Roberto Santana que es un experto en seguridad y es un hombre sumamente capaz en el sentido, en muchísimo sentido y uno de ellos es en el tema de seguridad pero además en la visión de futuro que tiene. tanto es así que entre Roberto Santana y Radamés Jiménez lograron colocar el sistema penitenciario dominicano en la línea de ser la única cosa por lo que nos reconocían a nivel internacional tanto que en Guatemala se montó en Guatemala y Panamá se montó el mismo modelo penitenciario dominicano. La escuela de formación de los BTP de Guatemala lleve el nombre de Roberto Santana porque él fue quien ayudó a la formación con formación creación de esa escuela en Guatemala. Eso era un momento de mucha dicha de mucho alboroso para todos los que estábamos metidos en el sistema que de alguna manera aportamos a él. Hay muchísimo programa del Ministerio Público en los que yo era el presentador junto con Laura Cerrata donde estamos tratando el tema penitenciario porque se le dio prioridad a ese tema. Pero ¿qué pasa? Que al unísono de eso mientras se estaba produciendo esa revolución también había un sistema penitenciario tradicional que no se había movido nada. Radamé planteaba tenemos que hacerlo de manera escalonada no tenemos condición y él tenía razón en términos material en su momento pero ¿qué pasa? Que después que sale Radamé vuelve Francisco Domínguez Brito a la Procuraduría pero Francisco Domínguez Brito cuando volvió volvió con un proyecto político o sea el Francisco Domínguez del 2004 Procurador General de la República fue totalmente distinto tenía era exacto fue totalmente distinto a lo que fue el Procurador el Francisco Domínguez que era senador de Santiago fue totalmente distinto al Francisco Domínguez que llegó cuando Danilo Medina ahí tenía un proyecto político permitió cosas que se hicieran en la Procuraduría ¿por qué? porque los proyectos políticos implican complacencia exactamente no y dejar que gente haga cosas para luego reclamarle fulano mira ayúdame con la campaña porque a ti te fue muy bien cuando yo estuve en la Procuraduría o en tal puesto cobrando cobrando favores exactamente entonces entonces ahí el sistema se detuvo y que eso también tengo que reclamarle Ismael Paniagua no estuvo a la altura de los que conoció Ismael Paniagua fue el segundo hombre junto después de Roberto Santana en el sistema penitenciario cuando esto comenzó Ismael Paniagua se volvió nada no fue no no llenó las expectativas que todos teníamos con relación a él y dejó que eso llegara a un nivel que en el modelo penitenciario cosa que era impensable cuando comenzamos con esto y yo digo comenzamos porque yo me involucré mucho en ese proceso yo me involucré mucho en ese proceso tanto me involucré que yo estuve en casi todas las inauguraciones de los de los 13 o 14 centros que construyó Roberto Santana y Radamés y Radamés y Mene en todo hasta en el de una muya fuimos y en una muya en Higüey en una muya en una muya ahí en una muya una una muya eso es término taíno exactamente que significa creo que libertad algo así que se usa mucho todo está igual yuna aquí entonces una muya cuando se inauguró una muya fue un escándalo una cárcel una cárcel muy bien centro penitenciario una muya anyway o centro de corrección y rehabilitación una muya así se llama y fue un escándalo por primera vez me monté en un helicóptero ahí porque las imágenes que hicimos para el programa la hicimos desde arriba transmitimos el programa en vivo bueno en vivo no pues no lo hacíamos en vivo lo grabábamos pero en el momento de la inauguración lo que quiero decir con esto que es que el sistema penitenciario tiene que reinventarse tiene que reinventarse pero nosotros tenemos obligatoriamente que entender que los que tenemos ahí hay muchos temas que hay muchas aristas porque yo le voy a decir una cosa los presos preventivos no pueden estar con los presos no ¿por qué? porque hay un proceso que se da en el individuo en el hombre que cae preso hay un proceso el que está preso preventivo tiene la expectativa de salir mañana ¿tú me entiendes? ¿y qué está haciendo? está buscando la forma de salir no está pensando en hacer diablura ni en entrar una pistola no, no, no está pensando en esa vaina porque tiene la expectativa bueno yo tengo la medida de cohesión fijada para mañana o tengo la revisión dentro de dos semanas y está pensando en salir ahora el que está condenado comienza un proceso que el primer proceso el proceso difícil es el proceso de la prisionalización es decir es el proceso en que el individuo acepta que está preso porque los humanos cuando llegamos a una cárcel no aceptamos que estamos presos no a la cárcel yo diría que todos los cambios en el ser humano hay una resistencia previa a aceptarlo es decir por eso resulta que muchos tenemos distintas reacciones cada quien lo asume de cualquier manera muy personal pero aquí en estas cárceles se le ha permitido o se ha creado toda una sociedad una cultura interna de ese condenado que está claro a 15 a 20 años que crea su estructura interna y es el que domina incluyendo que hay otros que vienen con mucha potencia con dinero y lo usan para ego propio desde la cárcel sin necesidad de estar afuera contando con los que están afuera con los que están alrededor con los que están custodiando la cárcel oye ahí en Vital Valle se negocia todo ahí en Vital Valle había un tipo que llegaban el modelo tenía por principio fundamental la educación por lo menos saber leer y escribir si tú llegabas ahí sin esas herramientas había un equipo de profesores que trabajaban de manera gratuita con nosotros que te enseñaban a leer y escribir había un tipo ahí que lo primero decían mire yo no vine a estudiar aquí yo vine a hacer mi tiempo así que conmigo no cuentes a mí no me jodan con esa vaina y en el camino se iban dando cuenta que sus otros compañeros tenían iban cambiando la visión iban por ejemplo cuando te decían tú sabes leer y escribir y decían qué cosa te gusta ah la plomería la herrería la evanistería ahí hay talleres de todo eso la electricidad cuando ellos veían que sus compañeros decían no porque el sistema eléctrico entonces comenzaban a interesarse por eso e iban voluntariamente eso eso yo lo viví tú ves ahora qué pasó lamentablemente durante el gobierno de la procuraduría que hizo Jan Alain y la dirección de Ismael Paniagua eso se fue a la porra o sea que ya esos programas no existen ahí existen pero muy a media o sea no estaban como estaban no estaban como estaban antes son como cuando uno dice son enunciados están ahí exacto pero vamos a invitar al director de esa no están operando en las condiciones que es o en lo que fue por lo cual se establecieron porque la verdad sería bueno escucharlo a ellos porque la verdad es que te voy a decir algo todo lo que sea instrucción para la vida fuera de la delinquir que es la que cotidianamente un individuo condenado no estoy hablando del individuo que es condenado por un hecho X en un momento de su vida ajá y de que está hablando no no me refiero a los que se dedican a delinquir que entran salen y un día los condenan a más tiempo que los lleven a una instrucción como aprender a leer para que se vayan descubriendo en la lectura puedan leer un libro puedan leer el periódico se puedan instruir pero también que tengan un mecanismo de enseñanza de una manualidad o de una técnica de algo técnico que le resulte a ello que producto de su trabajo haya una remuneración a pesar de que están en la cárcel que sería entonces la de crear en conciencia en ello de que vayan formando un pequeño fondo que cuando salgan de ahí en cinco años diez años decir bueno yo me voy a dedicar a evanitería pero es que lo hay por lo menos hay en vista al valle lo hay que es una cárcel modelo pero esa es la idea me refiero pero está pagado no se está sintiendo centro de segunda oportunidad entonces yo conozco Reo que estudia con con mi hijo Rancec ingeniería ese ese se está preparando para ser ingeniero ya en este año tú ves Dios mediante aquí en San Francisco y esperamos que así sea porque es un tipo en la nordestana desarrollo del proceso y reconozco que en él ha funcionado porque él tiene características de ingeniero lo que pasa Francis es que hay una una mala percepción en la sociedad y eso habrá que con el tiempo irlo rompiendo la sociedad piensa en su mayoría que cuando una gente es condenada es un acto de venganza y entonces la gente pretende o cree que lo que debe infligirsele a ese condenado es sufrimiento y es todo lo contrario las leyes en casi en la mayoría de los países del mundo salvo en Medio Oriente y en la India y en China Asia y Medio Oriente la ley está pensada para que el condenado pueda reinsertarse primero reeducarse en el centro penitenciario y luego reinsertarse a la sociedad como una persona nueva es decir que el objeto de la pena no es una venganza el objeto de la pena no es infligir dolor o sufrimiento al condenado sino reeducarlo lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos no tienen esa visión y no soportan eso por ejemplo la gente como Alexis Villalona que le dio los golpes a la mujer que es lo que quiere yo incluso vi en el nuevo diario algo que me dio mucha pena y por eso digo que tenemos que controlar los medios para eso existe una constitución que nadie le hace caso dice el nuevo diario en un publicado que en la cárcel dan un excelente recibimiento oye un medio yo creo que le hice un captur lo voy a buscar que en las cárceles le dan un excelente recibimiento a ese tipo de personas es decir ese periódico de circulación nacional está mandándole a los reyes que cuando llega Alexis Villalona le den una salsa le den una golpea para decirlo de manera oigan que criterio tiene el director de ese periódico que debería inmediatamente ser sancionado en un país organizado quién sabe pero en un país organizado a ese hombre hay que mandarle una sanción de una vez la respuesta rápida quién sabe porque tiene que ser un loco que permite una publicación de esa manera cuál eso de tu publicar a ese tipo le dan un excelente en un titular un excelente recibimiento es decir ese periódico le está dando luz verde o está motivando a los reos de la cárcel donde se ha enviado a que le den una golpea que le den una paliza a Alexis Villalona y ese no es el objeto de la prisión el objeto de una pena que se le pueda imponer cuando tú haces ese relato o traes esa información déjame ver yo pude ver que en los primeros mensajes de la información que salía de Alexis de que tenía condicionado a la autoridad para entregarse dice uno un mensaje de un que escribió ahí no importa lo que es decir como que no importaba lo que él exigiera para entregarse el mensaje le va a llegar era eso una amenaza sí porque realmente ya eso es un un transeúnte cibernético que lo y esa es su responsabilidad ahora ciertamente que nosotros tenemos problemas por esta alta libertad de uso de los medios de comunicación y entender que lo que se llama o lo que se pronuncia en la constitución como derecho a la expresión y y la expresión libre del pensamiento está regulado por ley no es un derecho absoluto es un derecho que tiene una regulación por ley la ley de de expresión y difusión del pensamiento regula en la forma que usted se expresa en los medios de comunicación por eso nosotros estamos bajo bajo nuestro autocontrol en el sentido de saber nuestras responsabilidades cuando emitimos un juicio aquí y eso tiene por eso se parte de la premisa que tenemos el aval de conversar por la preparación o lo que nosotros tenemos como técnica para hacerlo y en vez de de provecho sea para bien de la sociedad entera a mí me está preocupando que las redes sociales entre ellas las salud los tweets el twitter facebook el instagram se autorregulan ellas y ellas son las que determinan por eso ustedes vieron que a donald tron en un momento le cerraron su cuenta y eso no puede ser tampoco mira el director del nuevo diario es persio maldonado sánchez es un buen periodista cada uno sabe de mucha experiencia y es raro que ese tipo de información porque los periódicos tienen que orientar antes de antes de enchinchar de instigar son instigadores yo lo voy a buscar en la forma que se dio el proceso de de entrega o lo que él hizo recuérdense que fue encontrado es que no importa él puede hacer todo lo que él quiera y un vello no puede motivar a un grupo de reos a que le den una paliza pero mira tú no puedes incentivar eso mira debiera que decepción tengo del jefe de la policía porque pues imagínate que decepción de mi gran amigo carajo que tú creías que iba a pasar que lo iban a encontrar antes de primero no lo encuentran segundo a donde lo encuentran es en en el mismo pueblo en un barrio del pueblo pero por favor ahí te indica a ti que se hizo muy poco trabajo de investigación o ninguno y entonces se aparece el jefe de la policía a hablar de la efectividad de la institución no joda no me digas atrás de su caso detrás de su caso en la como se llama la funda el fondo un barrio tipo rabochivo tipo el hoyo el ala una cosa así óigame venga acá viejo venga acá entonces tú vienes ahora a querer aquí estoy yo se apareció allá usted se cree que el jefe de la policía se aparece porque buscando la forma qué hace la policía nada absolutamente demostrando la incapacidad que ha tenido esa institución para enfrentar los asuntos del día a día mira lamentamos que se estén dando estos casos en cárceles y que se está movilizando a principios de año pareciera ciertas cosas internamente y no es de la autoridad sino de los reos internamente produciendo conatos pleitos que han resultado muertos y heridos aquí en la en la fortaleza Duarte le advertimos deben intervenirla deben hacerle una visita sorpresa y deben cambiar la dotación porque inmediatamente tienen confianza tienen mecanismo de burlar la seguridad del resto de los reos que no está en la posición de de estarse peleando ya que están cumpliendo una condena sino de 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 echar su vida a lo que le ha tocado producto de sus actos porque entendemos que ha habido una justa condena mira cuando se hacen requisas en los en los centros regularmente hay que informar a la seguridad y es la misma seguridad la que filtra la información entonces cuando uno llega lo que encuentran son dos o tres cuchillitos pero la cosa grande las drogas las armas de fuego eso no aparece y tú sabes lo que lo que nosotros hemos hemos averiguado que ellos mismos la guardan la misma seguridad la misma seguridad se la guardan lo que dejan que aparezcan dos o tres cuchillos que luego tuve la foto los videos de que encontraron tantos celulares tantos cuchillos cuántas visitas sorpresas hicieron un bulto cuando llegaron eso era cada dos o tres meses que se hacía un bulto y fueron a las casas le presentaron muchísimos machetes a cada rato pasaron hicieron un bulto pero que se supone que estamos con otras autoridades de una sociedad diferente de un cambio es el establishment pues vamos a seguir lo mismo pero por favor es el establishment se van a seguir de este país bueno los reos dirijan cárceles en todo el territorio sea un gran negocio no dirigen nada como que no no dirigen nada y quiénes son los que tienen los fusiles o tú te crees que si tú agarras y te metes una celda armado ellos te van a revelar a ti yo le tengo la fórmula bien y te metes una celda